Allá en Bolivia pusieron un laberinto impresionante. Esto parece literalmente sacado de un videojuego, pero se encuentra justo en medio de este salar. Y bueno, es una atracción turística para que todos podamos asistir, ver qué se sentiría estar dentro de esta construcción y obviamente tratar de encontrar la salida. La verdad es que está espectacular y a mí me encantaría visitar este salar, que es una de las grandes maravillas, pues no de la humanidad, sino naturales que existen en nuestro planeta.